Iniciamos en la colonia de Santa Elena de la Cruz, fue localizado una persona atendida sobre la vía pública, estaba inconsciente, así lo reportaban vecinos, al momento de llegar policías municipales localizaron a este hombre. Solicitaron la presencia de paramédicos, quienes confirmaron que presentaba un impacto de balas sobre el cráneo, el cual le quitó la vida, no es reconocido como vecino del lugar, los vecinos dicen que no escucharon nada, no supieron quién fue, y bueno, las autoridades acordonaron la zona, este hecho de violencia ocurrió ahí en la colonia Santa Elena de la Cruz, sobre la calle de, se me fue el nombrecito de la calle, ahorita se los digo, pero la calle Cuenca, exactamente el que se con Irene Robledo, y bueno, se acordonó la zona, y pues ya se inicia la carpeta de investigación correspondiente de este asesinato, de este hombre ejecutado. Por otro lado,